Desde el arenero del equipo Martínez, yo te doy la bienvenida al resumen categoría por categoría. Disfruta las imágenes. Vamos a empezar a repasar todas las imágenes de este resumen categoría por categoría de la cuarta fecha del Ruelo Regional de Trepadas que se disputó en Noetínger a 250 kilómetros de la capital cordobesa. Antes de seguir repasando las imágenes de lo que dejó esta fecha, queremos agradecer a la Municipalidad de Noetínger y a uno de sus organizadores, Fernando Clemente, por la buena hospitalidad con la que nos recibieron. Estas eran las palabras de los protagonistas antes de enfrentar la carrera. Estamos con Lucas Maldonado, navegante de la categoría N2. Lucas, comentanos cómo has visto los caminos. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que los caminos están muy lindos, piso firme. Yo calculo que el lugar donde se va a romper y vamos a tener que cuidar los mayores de los pilotos es cuando entramos al campo, pero el resto del camino está todo firme, así que yo creo que se va a poder hacer buenos tiempos y va a ser una linda carrera. Me comentó todos los puentes del tramo 2, cómo son los puentes. Sí, la verdad es que hay un lindo viento trabadita, es lindo para el público, para nosotros también en la carrera llana, es muy bueno tener un puente con un lomo y tenerlo con una recta aquí a fondo, así que se va a venir muy fuerte, así que es muy lindo para el público. Muchas gracias y nos estamos viendo en el final de la competencia. Muchísimas gracias, Agu, y esperemos que así sea, estemos en el final de la carrera, viéndonos. Estas fueron las palabras de Lucas Maldonado, navegante de la categoría N2. Estamos con Diego Martínez, bicampeón de la categoría N1 Fuerza Libre, que nos va a comentar cómo están los caminos de la competencia. Hola, buenas tardes. Muy rápido, más rápido que Pozo del Molle, las chicanas están más separadas, tenemos recta más larga, así que se va a andar más rápido que Pozo del Molle. Y el camino es duro, hay polvillo en algunas curvas, y en la parte que se entra al campo, hay unos metros adentro de un campo, ya es todo guadal de polvillo, así que ahí va a haber que cuidar toda la transmisión. ¿Los puentes del tramo 2 a fondo con el arenero? No, me parece que el segundo puente no, porque te va a salir disparado para arriba, porque está muy filoso la entrada al puente, así que nosotros no vamos a ir a fondo en esa, pero todo lo otro sí, todo a fondo. ¿A mañana buscar el 1 en la competencia? Sí, vamos a tratar, venimos con un cambio grande en los frenos, y no lo he manejado con esos frenos, así que mañana en la primera pasada vamos a tantearlo, a ver cómo lo siento el auto, porque no lo he manejado con esos frenos, y frena totalmente distinto. Así que bueno, vamos a ver si podemos llevar el 1, lo llevamos, y si no queremos hacer Pozo o terminar esta carrera, que no le hemos terminado en las otras dos ediciones. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo mañana en el final de la competencia. Dale, gracias a ustedes por venir, por estar siempre, y bueno, que salga buena carrera para nosotros y buenas imágenes para ustedes. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del bicampeón de la categoría Arenado Fuerza Libres. Estas fueron las palabras de la categoría Arenado Fuerza Libres. Estas fueron las palabras de la categoría Arenado Fuerza Libres. Estas fueron las palabras de la categoría En plan de la categoría Estudio No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.